Hola, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? ¿bien? Oye, muy buena acertación, ¿eh? El vídeo de preguntitas y respuestas 7 u 8 preguntas de la gente, ¿qué tal? Bueno, pues hemos tenido, habido gente de gusto mucho, ¿eh? Habla, habla, habla Bueno, pues aún así, 7 u 8 preguntitas hemos tenido A ver, la primera pregunta Primera pregunta Yaya Sánchez, el murciano ¿Vale? ¿Sois más de ciclismo de montaña o de carretera? ¿Tú qué? Yo la tengo clara Yo soy de todo, todo tipo de ciclismo Carretera, montaña Ticlocross A mí me gusta mucho la montaña, pero la tienen su caldo también En la variedad se está al gusto El asfalto, sin pedrolos A mí me gustan todos Sí, pedrolos, no hay pedrolos No hay pedrolos Hombre, que no Algunos te encuentran a hablar Pero no es como en la montaña Bueno, en total No hay pedrolos, cabrones ¿Qué tanto por cien hay? ¿Eh? ¿Porcentaje de montaña o de carretera? Que no, que la variedad está al gusto Que es que no Yo cuando me canso de una disciplina Me paso a otra Y si no, me paso a otra Y ahora quiero empezar con el enduro No me agotas Ahí me agotas Yo un 60-90 A directo a la montaña Vale Un 60-90 Pregunta Los Ubanji nos preguntan Cuando utilizamos el mando de bloqueo ¿Se deben bloquear totalmente las suspensiones? O como dice la gente Tienes que tener un margen para no reventarlos He visto gente que la bloquea totalmente Y otra no ¿Es un mal ajuste? Vale Ahí depende de la horquilla Vale Depende de los modelos de la horquilla Del año de fabricación y demás Pero de normal El bloqueo es completo Lo único que siempre, siempre, siempre Tienen un pequeño margencito Que cuando tú prestas con fuerza Hay un muelle interno Para que no se reviente por dentro Que abre y deja pasar el aceite Entonces se bloquea completamente Pero si hay un golpe fuerte Se abre un poco Y luego si le falta un poquitín de aceite A la suspensión Siempre es normal que baje ese pequeño medio centímetro O algo así No sé si te lo he explicado correctamente ¿O no? Que se bloquea Vale, vale ¿Os lo he explicado correctamente? Venga, siguiente pregunta Que... Pero volviendo a lo del bloqueo Vale En el bloqueo Yo... Hay muchísimas Muchísimos bloques Que llevan dos posiciones Sí Que he cerrado y abierto Sí Y luego he visto también que hay De tres posiciones Sí Hay otro bloqueo Que lo que te hacen es como una especie de... Estamos hablando de la de... ¿Adelante? ¿Adelante? Adelante 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 Vale Hay unos bloqueos que hacen como una especie de propiedad Como la suspensión trasera De una cosa intermedia Que cuando pegas un impacto fuerte Abre Y cuando ese impacto suave Te mantiene más o menos rígido Entonces son como inteligentes O algo así A mí eso es lo que me molan Sí ¿La de tres posiciones? Tres posiciones Una posición intermedia Regulable No sé si Vale Si hay un mundo Hay un montón de cosas Que te hayamos solucionado la pregunta Que no Pelayo Sí Vale Esta pregunta tiene miedo A ver Nos pregunta Que tal la morena de Subasti Pues la morena de Subasti Bueno te va a poner videos aquí En fotitos aquí Y la morena de Subasti Está muy buena Pues oye Suerte pa' él Suerte pa' él Pues vale Yo no la conozco personalmente ¿Qué tal? Pues no la conozco ¿No la he visto en fotos? ¿Y en el video? ¿La he visto? En fotos y en videos ¿A qué no te mojas? Yo lo que me hizo gracia El video ese Que cogía la maleta El video de la maleta De O sea Corrino Será guarro Con eso te quedaste Jorge Bordonada Vale Nos dice ¿Qué opina Fernando Del plato ovalado Y qué tamaño podría Si tienes un 34 redondo Yo también te voy a contestar Bueno Opinión del plato ovalado Yo lo veo Mejor No es mejora Cuando vas muy Forzado En una subida Muy dura En Vigreta Montaña Muy forzado En una subida Muy dura El plato ovalado Te permite Ese puntico En el que vas con las piernas Arriba y abajo Los pies arriba y abajo Te permite pasar Un poco mejor Ese momento A mí me ayuda Yo he notado Una cierta mejora Yo llevo un año con él Y yo estoy muy contento Yo sí Sí que llevo un 32 Me dice que él lleva un 34 En el redondo Sí Pues imagino Que le voy a decir Sí que le voy a poner un 34 Si lleva 34 Redondo Lo normal es 34 Ovalado 36 ovalados Me parece que no hay O hay pocos Hay pocos fabricantes Porque ya es demasiado grande Y ya pega el plato En las vainas Entonces Un 34 ovalado Bien Y lo de la medida 34-32 Depende de las fuerzas Que tengas en las subidas Si eres una bestia parda Pues de todo lo que tengas Yo con un 32 Yo voy muy bien Con un 32 Bueno Frank Sanchez Nos da la buena sección Y demás Que estamos Ahí tal Pregunta Se quiere comprar una bici nueva Sí Y no sabía que darle prioridad Si una bici con cuadro de aluminio Pero con componentes muy buenos O un cuadro de carbono Con componentes más normales Yo miraría el cuadro de carbono Porque teniendo un cuadro de carbono Ya tienes muy buena base Para ir poco a poco Mejorando los componentes Ah, ¿también puede ser? ¿Ves? Tengo un cuadro de... Con el dinero que te va Sí, vale, perfecto Te lo mejoras Pero siempre va a ser un cuadro de aluminio Sí Siempre va a ser una bicicleta de aluminio Siempre va a estar lastrada con el peso Va a tener menos absorción de impactos Va a ser menos rígida Debería ser menos rígida Entonces yo Mi elección sería Cuadro de carbono Y poco a poco Y también la cosa ¿Carbono? Carbono Carbono Al final Se te desgastan los piñones Se te desgastan los cambios Se te desgastan los... Entonces lo que más te dura En una bicicleta Es el carbono Es el cuadro Bueno Carbono Carbono Ya está Claro, eso A mi triperio tampoco Las fuerzas Bueno Juan Carlos Fernández Cada cuánto Cada cuánto Se revisa la suspensión delantera Y para qué sirven los toques Vale Que lo explicaste un día En un vídeo Sí, lo tengo que explicar Tengo que hacer algún vídeo más En profundidad Sobre los toques Y las suspensiones Las suspensiones Los fabricantes Te recomiendan Encontrarte mejor O sea Los fabricantes Te recomiendan Que hagas muchas revisiones Para curarse ellos de salud Lo normal es Cada año Año y medio El cambiar los aceites Las juntas Normalmente Con los mantenimientos Los mantenimientos básicos Es suficiente Año, año y medio Desde luego Si no lo haces O si le metes mucha agua A presión O si El agua a presión No mola Al tomar por sacolada Las tortillas Y todo Se te estropea Con el agua a presión Se mete dentro Se osida Y adiós Así que el cubico O el agua a presión Pero a metro y medio A metro y medio Tampoco Las fuerzas Bueno Ya está contestado No lo sé Ah, los toques Para que sirven los toques Me cago en la leche Los toques La última pregunta Del día Mario Hecho Me dice ¿Qué tipo de neumático Es mejor para lluvia En carretera? Se lo voy a contestar Además está muy probado Estos slips Están súper probados Y de precio No se van mucho Cuando llueve Lo mejor es quedarte en casa No salga Si llueve No salga En tu puta casa Te quedas Ya está Y ya está Bueno Esperemos Que os haya gustado Y que pongáis Más preguntas aquí Para el próximo vídeo Para el siguiente Pregunticas y resposticas Que ya será Pues para la siguiente semana Porque hoy es lunes Pues ya Para la siguiente Ah, hoy es lunes Sí, hoy es lunes Ah, vale Adiós Bueno, que vaya bien Adiós Adiós Concha semana Pero se va a preguntar Independencia de la voz Sí, sí Pero ponerlo A por eso Me sorprende la cara David ¿No va David? Sí, es igual Pues ya no me lo voy a trabajar Yo como eso Bueno, a ver si queda chulo el vídeo Lo comparto Ya, ya Si no queda chulo no, eh Si me gusta, sí Además, además el aluminio es de pobre Eso no me va a entrar Eso no me va a entrar Eso no me va a poner Eso no me va a poner Ya, en tu ganas Ya, ya te Este con lo de las ruedas Que la ruedas Que lo miran de pobre Eso no me va a entrar Eso no me va a entrar Venga, va, va Eso no me va a entrar Vale, va Vale, va Vale, va Vale, eso Joder Oye Oye X